Señoras y señores, hoy vuelve al programa La rompe todas las mañanas en LAMM Lo sigo a la mañana ahí, mientras entreno y corro en la cinta Ahí lo veo en LAMM todas las mañanas Fuerte el aplauso para el señor Ángel Debrito ¡Como Ángel! ¡Ah, bueno! Bienvenidos, Ángel Debrito Es un fenómeno, es el número uno Indiscutido Bienvenido, qué lindo verte Te veo todas las mañanas yo Yo también te veía todas las noches ¿Cómo estás? ¿Estás nuevo? Estoy bien Todo nuevo Sí, estamos muy bien, Ángel Se te extrañaba, sinceramente se te extrañaba Sabés que se te extraña, sos parte importante del programa Estuve viendo, estuve viendo todo Eso te quería preguntar, estabas viendo Y además te veía Te veía, te veía, cómo tuiteabas Terminaba el programa y digo Y Ángel, ¿le gustó esto? ¿No le gustó lo otro? Tenía abstinencia, tenía que largar Tenía que largar Tenía que largar Y nada, ¿cómo has visto? ¿Cómo has visto el jurado? ¿Cómo lo has visto? La verdad, sinceramente Buenas noches Primero haceme, ahora te vas a ir a sentar ahí Hoy tenés ya la responsabilidad de empezar a votar Porque hoy tenés que Hoy es el primer eliminado Va a ser hoy Y vas a ser uno de los que va a votar Me encanta eliminar gente Te gusta eliminar gente Bueno y además Cada uno Yo voy a saber quién vota Ángel de Brito Dice que se queda tal O sea que entre los dos que queden Yo no tengo problema No tenés De decirlo públicamente Ah, ok Porque algunos por ahí del jurado Pero van a saber que yo estoy eliminando a uno Vos no te importe Total a mí en dos galas me odian todos Es parejo Hoy todos me aplaudían recién Pero en dos galas me odian Perfecto El polaco me decía Qué divino que sos Entre tres días me putea Perfecto Primero te quiero decir ¿Cómo has visto? Al jurado como lo has visto en líneas generales Haceme una pincelada general ¿Lo has visto bien? ¿Te gustó? Poco exigentes Poco Ah, poco exigentes Sí ¿Qué? ¿Te referís a los puntajes para mitad? Y siempre en la previa todos dicen Sí, voy a ser exigente Voy a ser bravísimo No sé qué Después nueve Ocho Claro, es lo que decían en la previa Te voto porque te quiero Te voto por el esfuerzo Te voto por venir El voto amor Te voto por cualquier cosa Te voto por venir, claro Sí, 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 tremendo Te voto por venir es tremendo Te voto porque te animaste Débora Plasta, hermano Dólar futuro ¿Se animaron? No, la llamaron, la contrataron Vino a bailar Bueno, o sea que O sea que en líneas generales Robocop, Plasta Claro, en líneas generales No tenés una buena mirada así del jurado Muy complaciente sería Con todos me llevo bien No, ahora te voy a preguntar individualmente Ahora voy individualmente Pero digo, en general así Muy complaciente el jurado Demasiado Para mi gusto, demasiado Perfecto Porque nosotros tuvimos una cena Guillerminano estaba todavía Pero con los demás sí ¿Quién pagó? Vamos a ser bravos, bravos, bravos Ah, era vamos a ser bravos, bravos No se cumplió No vino Fernando ni nadie Ni Manuela ni nadie Bueno Y después ¿A Pampita cómo la has visto? Pampita se lo dije el otro día Está luminosa Está más linda que nunca Pampita Me alegro que seas feliz Vamos a ver Se te nota Se te nota en la cara Pero está demasiado buena Ah El embarazo la tiene Ah, le tiraste ahí Le tiraste ahí Moritán la tiene muy buena No es la que estaba al lado mío antes Está buena por el Pero ya se me pasa En dos meses vuelvo a la Eso es lo bueno, Pampita Que un día enloquece Y larga todo junto Son las hormonas Son las hormonas Ya van a ver Cuando venga sin dormir a la pista Muy olfa de Barbie Franco Muy olfa de Barbie Franco Perfecto Y a Jimena Varón A Jimena, ¿cómo la ves? Jimena me estuvo toreando en el chat Un poquito Se hace mucho la brava Vamos a ver cuánto dura ¿Es la brava? ¿Es brava? ¿O se hace? Jimena está todo el tiempo diciendo Soy brava Ya entendimos Miren que soy brava Y después decir Perdón, perdón Voy a poner un cuatro No, yo como nueva Podría haber intentado Que me quieran los participantes Y siento que Que no lo intenté Ni siquiera Acá no te va a querer nadie nunca Ok Porque un punto de menos Te odia Es verdad Terrible Es verdad Aguille, ¿cómo la ves? Bien, muy linda Perdón Un silencio hubo Lástima que me dijo Choto así de entrada Y que la peleaba ¿Cuándo? ¿Cuándo te peleas? Dijiste Ángel siempre me pelea No sé qué Es un Choto Es todo muy irónico ¿Mucho qué? ¿Muy qué? Muy irónico me suena Puede ser Sí Con Pampita se odian, ¿no? ¡No! Hoy escribí en el chat Hoy en atención Yo de mi casa había tensión Entre ustedes Claro Ah, sentí eso Lo dijiste al aire eso No sé por qué dice eso de nosotras Mirá qué buenas las dos Bueno, vos tenés que hacer un programa Ángel Yo no Bueno, pero estás acá ¿A qué viniste? Sí, yo estoy reemplazando No, vos tenés que hacer otro programa Entonces está bien, pero... Pero tienes muchos años y no hablamos de vos en el otro programa No, claramente Pero en este momento justo estoy reemplazando Yo está bien Igual yo te quiero Tuviste picante igual, me gustó Te quiero, te aprecio Salvo los puntos que regalaste Papá Tuvo picante Te quiero, te aprecio Y fui la primera en escribirte cuando me enteré que iba a ser tu reemplazo Este no me escribió No ¿Este? ¿Vos? Este es un guacho, este es un turro Yermina me dijo que te mejores, te reemplazo No, no, nada, nada Te hablamos todo el tiempo, estamos hablando Bueno, y el señor Hernán Piquín, ¿cómo lo ve? Pues vino de España ¿Para qué viniste de España? Perdón, ¿cómo? ¿Para qué vino? Es el curado, Ángel ¿Cómo para qué? Era malísimo cuando estaba acá en la lista ¿Cómo? El primer día dijo que estaba resentido con los puntajes que te poníamos ¡No! Sí, es verdad Un poco sí Y que te ibas a vengar ¿Y en el momento por qué te hacías el bueno? Yo soy bueno, lo que pasa es que cuando uno está bailando, está bailando Y la energía está puesta ahí, no me va a poner a pelear ¿Pero que te ibas puteando por los pasillos? Claro En el coche ibas Bueno, Ángel, vas a estar en tu lugar hoy Vamos, hoy hay seis parejas Vas a ver todo nuevo Y hay que salvar Me encanta No se van a poder juntar Lo único por cucaracha van a hablar Por cucaracha Perfecto Gracias, gracias